Jesucristo pidió a Dios nuestro Padre que su iglesia fuera una pero también él pidió que nos santificáramos él le dijo a Dios nuestro Padre santificalos en la verdad tu palabra es la verdad la iglesia se siente santificada por el Señor Cristo con el Padre le envían el Espíritu Santo que la asiste, que la santifica la iglesia conformada por nosotros seres humanos a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestros errores a pesar de nuestra común humanidad el Señor ha querido inhabitar en medio de nosotros él nos santifica somos su templo vivo y para eso él nos da los medios también de santificación primero nos regala su palabra que provoca en nosotros la conversión el cambio de vida el cambio de nuestra conducta cotidiana pero también como medio de santificación nos da los sacramentos cuando tú te reconcilias te santificas cuando vas a la Eucaristía y comulgas el Señor te santifica pero también el Señor ha querido santificarnos por medio de las obras de caridad recientemente hemos vivido el año de la misericordia y todos experimentamos como Dios nos santifica cuando hacemos el bien cuando practicamos las obras de misericordia el Señor es el que santifica su espíritu es el que santifica al pueblo de Dios tú y yo aunque pecadores recibimos la gracia de santidad del Señor y podemos decir solo por gracia suya que somos el pueblo santo que nosotros somos santos porque Dios es santo hay que utilizar convenientemente en los medios de santificación pero sobre todo pedir la gracia de la conversión gracias a Él la Iglesia cuenta con innumerables personas hombres y mujeres que se han santificado que los reconocemos como santos el modo excelso es la Santísima Virgen María San José los apóstoles los mártires los confesores las vírgenes todos ellos alientan a la Iglesia y son el mejor ejemplo de que la Iglesia puede santificarse por la gracia de Dios y por la presencia de su Espíritu en cada corazón humano el Señor nos llama a la santidad recordemos aquellas palabras de Levítico sean santos como Dios es santo la Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo